Nunca sabré como tu alma ha encendido en mi noche Nunca sabré como vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas Nunca sabré en qué viento ciego es de querer Mi vida llama tu vida y busca tus ojos Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Ya siempre unidos, ya siempre Mi corazón con tu amor Yo sé que el tiempo es la brisa que dice tu alma Ven hacia mí así el día vendrá que amanece por ti La luna de miel Música Nunca sabré como vino esta luna de miel La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo Y así el día vendrá que amanece por ti Y así el día vendrá que amanece por ti Y así el día vendrá que amanece por ti Y así el día vendrá que amanece por ti ¡Ey! Nunca sabré como tu alma ha encendido mi noche Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti Y así el día vendrá que amanece por ti Y así el día vendrá que amanece por ti